Se la pusiste en China, baby, yay Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina Viene Diego rumbeando Con la luna en las pupilas y su traje agua marina Va al resto te contaba Se la copila Y los demás toca un arma y se mete a darse caña Poseído por el ritmo ragatanga Y el DJ que lo conoce toca el himno de la tos Para Diego la canción más caserada Y la baila, y la goza, y la canta Y a ser eje, ja, de eje, de eje, ven tú de eje Ven de ser, you know, a más Rami and the boogie and the winnie de pie A ser eje, ja, de eje, de eje, ven tú de eje Rami and the boogie and the winnie de pie A ser eje, ja, de eje, de eje, ven tú de eje Rami and the boogie and the winnie de pie Una cosa de buggería que no cuente todos los días Por donde voy caminando Diego tiene chulería y ese punto de alegría Rasta falla el pro gitano Y donde más no cabe un arma y se mete a darse caña Poseído por el ritmo ragatanga Y el DJ que lo conoce toca el himno de la tos Para Diego la canción más caserada Y la baila, y la goza, y la canta Y a ser eje, ja, de eje, de eje, ven tú de eje Ven de ser, you know, a más Rami and the boogie and the winnie de pie A ser eje, ja, de eje, de eje, ven tú de eje Ven de ser, you know, a más Rami and the boogie and the winnie de pie A ser eje, ja, de eje, de eje, ven tú de eje Ven de ser, you know, a más Rami and the boogie and the winnie de pie A-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!